Su amor cargó aquella cruz Preciosa sangre de Jesús Con mi vergüenza Él se vistió Su muerte es la prueba de su amor Por mí soportaste dolor Sufrir en la cruz no te importó Con toda mi alma cantaré Hermoso Dios Eterno Rey Mi salvado Glorioso es mi libertad Comprada fue Me rescató su gracia ayer La tumba vacía ahora está Eterna esperanza tú me das Tu muerte partió el velo en dos Tu resurrección la historia cambió Si todo lo diste por amor Jesús No hay más vergüenza No hay temor No Con todas mis fuerzas cantaré Hermoso Dios Eterno Rey Mi salvador Mi salvador Glorioso es mi libertad Comprada fue Me rescató su gracia ayer Al mirar la cruz Yo soy libre Con poder la muerte Venciste Por la eternidad Yo te adoraré Y de gracia en gracia iré Con mi alma cantaré Al mirar la cruz Al mirar la cruz Yo soy libre Con poder la muerte Venciste Por la eternidad Yo te adoraré Y de gracia en gracia en gracia iré Con mi alma cantaré Y de gracia en gracia iré Con mi alma cantaré Hermoso Dios Eterno Rey Mi salvador Glorioso es Mi libertad Comprada fue Me rescató su gracia ayer Me rescató su gracia ayer Con mi alma Mi libertad Y de gracia ayer Y de gracia iré